Ey, hola, estamos de vuelta y hoy te presentamos Señores Románticos 3 Para los que no saben qué es esto, Señores Románticos es una cuenta en Twitter Que sube capturas de pantalla de señores intentando ser románticos Y aquí vamos a leer algunas Y de lo que me hace sentir Ver tu figura, tu piel, tu sensualidad Me causaste una erección en segundos Es más, inmediatamente sentí cómo me fluyó la lubricación hasta el glande Me fascinas, corazón Y luego intentó hacer videollamada, güey Y bueno, pues videollamada perdida Y mandó un corazón Wow Mucho detalle, ¿no? ¿En segundos? No, 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 lo de inmediatamente sentí Ah, sí La lubricación, cómo fluía en mi cuerpo Hasta llegar O sea, todo muy detallado Todo muy detallado Está loco este, güey Sí Ya te sigo Oh, la, la Oh, la, la Oui Monsieur Merci Belé No soy francés, pero Coupez Delicioso Esqui Exquisito Salud Bonjour Belé Merci Super love Super love, doll Super love, doll Yeah Boné, nuit Pretty cute Doll, love Mon, chéri Oh, la, la Au, au, voie Merci Belé Sabrosa Picosa Pero es pregunta el último, ¿no? Ah Sabrosa Picosa Sabrosa Picosa El famoso pica rico ¿Y luego subí una foto de él, o qué? O sea, para que viera quién era O sea, mira Esto es lo que te puedo ofrecer Me gusta el Tirantito de la gorra Está padre, ¿no? La gorra y el cubrebocas Se ve en sus ojos nada más Pero mi mamá que seguro está como en su casa, ¿no? Y se puso la... O en su trabajo, puede ser La gorrita de cubrebocas En su trabajo Sí, ¿no? Yo siento No, porque lo subió A las 12.49 De la noche Sí, supongo que En su casa Bueno, quién sabe, a lo mejor Turno nocturno Puede ser Pues este güey sabe tres idiomas, güey Sí, me encanta cómo los combina Es muy culto este güey, la neta Yo no entendí muy bien A qué se refería Esa transición del francés al inglés Es para regresar al francés y luego al español Merci Super love doll Yeah Sí, sí Bonne nuit Pretty cute doll love Mon cheri Te confundí en el mamón, güey Y terminas con un sabrosa picosa Pero güey, pregunta Sabrosa picosa Como un pelo rico, ¿no? Que pica rico ¿O cuál era el que picaba rico? Me estás almureando, pendejo No, güey No, güey No, güey Me piché Guao Con todo respeto No importa si eres de la luna O Júpiter Eres una bellísima dama Eres una princesa Lo más hermosa Sabes, Amga Me vuelvo loco de tener una relación con una japonesa Que tenga buen corazón Bendiciones ¿Qué será Amga? Amga Sabes Amga Amga ¿No será algo en japonés? É, ánimo Amga ¿Puede ser? Verguísima No se entiende una chingada Deberías de agarrar un libro, bro Y ponerte a leer Sí ¿Listo? Si ella se siente bien consigo misma Está bien A mí las mujeres fitness Así marcadas No me gustan O con los abdominales marcados Tampoco Prefiero las apenas rellenitas Con un poquitín de panza Para llenarles el ombligo de leche No, fetiche desbloqueado Fuck, güey Ok, el que sigue Yo quiero contigo, bebé Y tengo muy buena herramienta Tengo muy buena herramienta, güey Así le llaman ahora Herramientas ¿Qué tal tu herramienta? ¿Es pequeña? ¿Lo normal? Sí, sí, sí Eso no es nada Pero no es nada Solo que tienes un cuerpo lindo ¿Es un I o un 4, güey? Un I Ok Y que daría lo que fuera por él Jeje Le ponen ¿No crees? Crees Con una E ¿Sí? ¿Lo que fuera? Sí Lo que me pidieras Pues Ofrece Una milanesa Una milanesa Una milanesa Le ponen Ja, 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 ja Demasiadas veces Pobre cabrón Y pone Ja, ja ¿Qué? ¿No hay chiste? Una milanesa A lo mejor es una verga Haciendo milanesas, ¿no? Sí, puede ser Hola Hola ¿Cómo estás, Gótica? Estoy bien Ja, ja, ja ¿A mí qué me importa? ¿Qué chingados con este, güey? La técnica del Policía bueno y policía malo En la misma persona Ja, ja, ja La técnica de esquizofrenia, ¿no? Ja, ja, ja Bipolaridad, güey Hola Oye Me preguntaba Si quisieras salir conmigo El viernes en la tarde Sé que tengo esposa No Solo me preguntaba Si podía salir contigo Si no puedes Pues ni modo Perdón Tal vez tienes novio Y yo ando aquí Mejor me pongo a cuidar Mi relación Perdón Ay, sí, güey No mames Mucha idiota Ey, Moni No, Moni ¿Te acuerdas Que iba A cambiar Pa' ti? Me compré un diccionario Para mejorar Mi escritura Ja, ja, ja Pero si el problema Es que eres casado ¿Ah, sí? Moni No le pidas Peras al Olmo Un paso a la vez Ahorita esto A futuro el otro Sí, pobre güey Se ve que sí le cuesta Bastante la escritura Sí 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 Poco a poco, güey O sea No hay que exigirle mucho Hola, Jacqueline Hola, hola Hola, preciosa mamacita Mi amor platónico Mi bella mujer Me gustaría Hacerte el amor Me gustaría Hacerte tu cosita No me recuerda La canción de Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Es buena Una gran rola, güey Sí Chimbécil Aquí se ve que tiene una hija, ¿no? Sí Puedes ser padre soltero Puedes ser padre soltero Puedes ser padre soltero Es verdad Lo juzgué, güey Digo, igual está mal Que escribas eso, ¿no? O sea, ni te están contestando El hola Ahí ya le pones Aquí Dame tu cosita Sí Verga Creí que no te bañabas ¿Por? Hasta acá me llegó el olor Ja, ja, ja Lo decía porque más bonitas no se bañan Pero me daba pena decirlo Las Ja, 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 ja ¿Por qué no se bañarían? No lo necesitas para verte hermosa Pinche mamado Esto es un puto puerco, güey Pinche mamado Pinche pendejo, güey Obviamente Todo el mundo se tiene que bañar, bro Sin importar La fealdad Ja, ja, ja Es al revés, ¿no? Sin importar O sea, estoy diciendo Que porque es guapa No se tiene que bañar, ¿no? Porque es fea Ah, ok, ok, ok Todo el mundo se tiene que bañar, bro Sin importar La belleza Sí Sí Puedo dejar las dos, güey Para que se vea El error El error Oh, qué linda ¿Podemos algún día comer pastel de papa? What the fuck is that, güey? No sé, pero se escucha de la verga Se escucha asqueroso, güey Pastel de papa, güey Ven, comamos El orto te quiero comer Perdón, me desubiqué I'm sorry I'm sorry No era yo, no era yo Verdad Verga, güey Verga También pudiste pensar Un modo mejor De decirme que no Fuiste muy fría Pero Mejor no me contestes nada Ahorita Mejor contéstame mañana O cuando tengas una respuesta ¿Respuesta de qué, güey? No me gustas Ja, ja, ok Era broma Pero está bien Oye ¿Hola? ¿Te enojaste? Dame una oportunidad Me caga que manden emojis con Puntito y Muy antiguo, ¿no? Muy de cuando Solo Facebook Muy de tiempos de Messenger Ah, sí ¿Cómo era la madre esta de Messenger? Que un pinche compu se te hace así Y como Zumbido Ajá ¿Por qué? Che compu valiendo verga Como que se te revolvía Toda tu pesa así Se te revolvía todo, güey Qué tiempos, güey Pobre imbécil No le gustas, bro Me gustan tus dientes Debes de morder de que Muy fuerte Me gustan tus dientes Debes de Morder de que Muy fuerte, ¿qué no? Por los dientes Sí, sí, por la... Sí Verga Oye ¿Cuándo ovulas? Para tirarte la onda por esos días Ah, caray ¿Eso qué tiene que ver? Pues dicen las mujeres Que por esos días Quieren formar familias Y todo el pedo Y que ya luego se les pasa Quiero aprovechar La brecha De esos días Me interesa este artículo Disculpa Ya lo vendí Estaba a punto de sacarlo Pero si te interesa Con mi pareja Estábamos buscando A una chica Para hacer un Trío Imagínate, güey ¿Te imaginas? Quieres comprar un celular Y... Ya lo vi, pero... Terminas en un trío A la verga ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo? Yo quiero celular, güey Todo eso se comía mi amigo Y no lo valoró Yo sí te valoro La técnica antigua Del chapulineo La grasshopper La grasshopper Técnic, güey Técnic, güey Técnic, güey Soy como el Francesito Inglés, español Ah, sexy doll Oh, sexy doll Mon ami Let's go Let's go, sí Let's go, sí, sí Yeah, yeah Mon chéri Hola, hermosa mujer Buscando una conocida Encontré tu perfil Y me gustaste por foto Y me animé a escribirte Me encantaría conocerte Compartir un vino caliente Y una buena charla Y ver qué más puede pasar Cómo me agradaría conocerte Y generar una bonita amistad Soy sincero Y te cuento Soy casado Con dos hijos universitarios Y no busco relación sentimental Solo amistad Solo amistad Pero Somos humanos Con emociones Y si al conocernos Hay gusto Y química Puede darse la física De acuerdo, hermosa Rosa Finito Caliente Desde ya Cuenta con este amigo Abogado de cabecera Para lo que desees Permíteme Conocerte Así sea por aquí De acuerdo, hermosa Rosa Un abrazo Conocernos Si hay gusto Y química De darse La física Esa está buena, ¿eh? Estuvo buena Pero ¿Qué pedo con el vino caliente, güey? Yo no sabía ¿Existirá? A lo mejor es como un té, ¿no? Un té con chupe No sé si existe el vino caliente Tal vez no conocemos, güey El verdadero arte Nos va a tirar un curso De vino De vino mongerie De esta mamada Que el otro día decía Pinto tinto, güey Minche mamada White chicken Un pinto tinto, mi bro Sí, güey De la verga Ay, güey ¿Puedes explicarle Al... Va Recientemente Recientemente descubrí Que existe cierta actividad White chicken Llamada pinto tinto ¿No? Y es una actividad donde Como su nombre lo dice Como su nombre lo describe Se reúne Un grupo Perteneciente a esta secta Y Pues Hay un maestro, ¿no? Y No sé si cada quien Trae su material Yo supongo que por lo que cuesta Ya debe estar ahí Todo el puto material Necesario, güey Y vas y pintas Y mientras pintas Tomas vino tinto Y se llama Pinto tinto Creo que es un pretexto Nada más para ponerte hasta el pito con vino Pero bueno Eso es Eso es pinto tinto ¿Ok? Muy bien Gracias De nada Monchegui Monco Puedes quitarla ¿Qué es esto? Es una foto Una historia de una morra enseñando su Ah, ya Su outfit Ok Como un corset, ¿no? Sí Sí, sí Por favor, Kei, la borralas Ya no soy tu novio Pero te sigo queriendo Y tú lo sabes Y no quiero que otros vean tu cuerpo Estamos Y le mandaron Le mandaron Un chingate Chingate esta, bro Así Así le dijeron, güey No mames Yo quería ser tu novio Pero así Tengo esperándote Ocho meses Y ahora resulta Que estás embarazada Qué pena por ti Me perdiste Lamento si nunca te hablé Para invitarte a salir Me arrepiento de eso Solo quería que Con las reacciones De mí a tus historias Te dieras cuenta Que estaba enamorado de ti Pero ya no Así no Gracias Esto me llegó, güey Lo interpretaste muy bien Falta al final Es que me sentí ¿Cuál final? ¿Hay otro? O sea, que falta al final Como una cancencita Como Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu cuerpo Brilla como el sol Güey Pobre güey Aparte me sentí Identificado O sea, porque es una De las maneras En las cuales uno Como vato Representa que estás enamorado Es con una simple reacción De un fueguito Pues sí Con un corazón ¿Un corazón? ¿Un like? Una careta con corazón Así uno dice Güey Aquí comienza Nuestra historia Güey Like No agarra el pedo No le supo Así son, güey De que das like Y no te contestes De que te perdiste Una oportunidad, güey Mandaste la verga O sea Lo mejor Ya no quiero Y yo ya no quiero Y ya te embarazaste Exacto What the fuck Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Dale like Si no No le des like No hay pedo ¿Ok? No pasa nada Muy bien ¿Sí? Sí Gracias